Uno de los tres magistrados del Tribunal de Apelaciones realizó un voto razonado a favor del excarcelado político Ulises Rivas, el cual considera que es inocente. Según el doctor Julio Montenegro de Abogados Defensores del Pueblo, esta es la primera vez que se obtiene un voto disidente en los recursos de casación. En el caso de Ulises José Rivas Pérez hemos recibido notificación el día de ayer en la que el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del juez Acubo donde se acuelve a Ulises por el delito de lesiones leves, lesiones psíquicas leves y se le considera responsable por el delito supuesto de robo agravado. Sobre esto es la primera sentencia que tenemos de este tipo en el sentido de que hay un voto disidente, porque el Tribunal de Apelaciones está conformado por tres magistrados. Dos de los magistrados, entre ellos Jaime Alfonso Solís, ex juez cuarto distrito penal de juicios de Managua y ahora magistrado del Tribunal de Apelaciones de Fui Galpa, lo estimó responsable. Pero una magistrada de dicha sala, de nombre María Lidia Jaime, hizo un voto razonado en el que de manera jurídica y de acuerdo a los hechos que fueron acusados, estimó de que no había causa como para estimarlo responsable. Vinculó la situación de lo que fueron los elementos de prueba incorporados al proceso y asimismo sobre las situaciones fácticas acusadas. Sobre este caso se debe recordar de que aparentemente Ulises José Rivas había utilizado un cuchillo para efecto de intimidar a las supuestas víctimas y con esto lograr el propósito de robarse un celular viejito cuando él ha montado caballos de 30 mil dólares. Ulises Rivas aseguró que continuará alzando la voz y esperando que de una vez lo absuelvan de los delitos que le han fabricado a él y a sus hermanos acusados. Es decirles que seguimos en la lucha, que vamos hasta el final, a casación o a lo que sea y que si nos toca volver a la cárcel por la libertad de Nicaragua pues lo vamos a hacer nuevamente. No nos van a callar, creo que esto es como mi hermano se encuentra privado de libertad, es una forma de represión para que yo no pueda salir, para que yo no pueda alzar la voz por él. Pero yo me siento súper tranquilo, me siento con mucha fe, fortaleza, como desde un inicio cuando entré a la preventiva, a la celda, dije, todo lo pongo en manos de Dios y así ha sido, todo ha sido excelente. Hemos tenido para mí y para mi familia el mejor equipo que ha sido el doctor Julio Montenegro y el doctor José López que han llevado este caso de mis hermanos Rivas Pérez de la mejor manera. Para Noticias 12, Castalia Zapata.